Quiero mencionar algo que hasta ahora no se ha dicho en el día de hoy, pero que se viene sosteniendo también desde la oposición, que se está incurriendo en causales de intervención federal. Como ya se ha mencionado, la justicia es un servicio esencial al Estado republicano de derecho, y cuando la justicia no funciona, es el propio Estado el que tiene que resolver a través de sus mecanismos el descrédito general en el cual ha caído. El jury de enjuiciamiento impulsado por la oposición es el remedio por excelencia para depurar estos vicios de la justicia. Y al haber de manera escandalosa absuelto al fiscal Palacio responsable de este descrédito judicial, mencionado también por otras autoridades, en algunos casos de manera hipócrita como también se ha dicho, constituye esta circunstancia una nueva causal de intervención, porque ya es el poder legislativo el que no puede dar respuesta institucional a sanear los vicios de una justicia. De manera que este gobierno es absolutamente responsable del descalabro institucional al que está sometiendo con una conducción absolutamente personalista, de amigos, totalmente reñida con los principios republicanos, y ha constituido nuevamente una causal de intervención federal. Simplemente llamo a la reflexión y aquellos que tengan la curiosidad, lean el decreto de intervención de Carlos Vélez del año 91 a esta provincia, y están dados en sus considerando todas las causales de lo que hoy está sucediendo en Catamarca.